¿Te dan más? ¿Te mató? Sí, sí, por favor La rama Por favor ¿Cándo estará? ¿Un armita? ¿Un MP7 por lo menos? ¡No! ¿Cuántos metros eran? Yo creo que era uno más ¿25? ¿27? Por poquito Este cae arriba, ¿eh? Encontré un helicóptero Lo agarré y te cae arriba ¡Jajaja! ¡No! ¡Qué atardeo nada más perra, güey! ¡No! Estos bastardos me mintieron ¡Se van, se van, se van! ¡No! ¡Me están matando! ¡Huevas suena total! ¡Uuu! ¿Qué bueno nomás, sí? Que ya está allí escondido, ¿no? Ya está allí Espera, bueno nomás No tengo ni bala No caray no vas perra que te suban ahi Eh Si quedara 2 minutos A ver lo que anda en el tiempo Jajaja Uuuu Que te van perras eh No me digas Jajaja Es un C4 esa huella Tuyo, al lado tuyo Tuyo, al lado tuyo Hermano como no lo ves subir Se revivio parece Uuuu menos mal Tuyo Ya cabrón, la hago Jajaja Jajaja Ya po ya po El hueón tiene la grado de corta distancia Uy Era ahora que esta en prisión no cierra para prisión Jajaja Eh, la maldición No puede ser No creo que venga una squad No creo que venga una squad No creo que venga una squad Buena perra No te amagas tu fracaso, no? Esta en la zona mas ya si Creo que voy a ocupar el franco Jajajaja Mata la zona Mira a ti, esa zona asalta ahí Te defendiste imposamente Buena Caja 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 Cabrón Me muero Me muero con la tormenta Me muero con la tormenta A darle Pekame a Kim O Pekame a Kim Que me da Plata, plata, plata Plata, plata Compra, compra Compras Compra Le compro el cubo Mala, mala, mala Osea, compren el cubo Tome, tomé, le dejo a... Eh, eh, eh Caja Abre ¿Tienes este Julio? Espera ese baby grave No! No vale Lo maté yo pero... Tomé mi ligera Tomen fantasma si pueden No tomen fantasma No tomen fantasma Ahí está la caja Ahí está la caja ¿Qué caja? ¿Caja de qué? Espera, espera, espera O sea, hay choda la plata Toma Toma Apurate ¿Quién? Hermano No tengo ganas de nada No tengo ganas de nada Estamos bien en zona acá Estamos bien en zona acá De hecho tenemos muy buena zona De hecho tenemos muy buena zona De hecho tenemos muy buena zona No de hecho Tenemos muy buena... No, yo no, yo no, yo no, yo no Tenemos... Muy buena zona, cabros No de hecho Tenemos muy buena zona, cabros Eh, disparo por allá Voy a sacar Voy a sacar mi perrita Voy a sacarla Ahora voy a un... Igual quiero sacar la grau Oh, perra Hay gente allá Espérate, espérate No, me caí ¿Dónde, dónde, dónde? No, me caí Cabro Uh, caí, caí, ahí Ahí ¿Qué te gusta? Cabro, no se puede salir por acá No se puede salir ¿Qué? ¿Cómo pasaste? Uh... Cabro, ahí 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 Viene uno Nos viene uno Crackeado Sin chaleco No Ahí viene el gas ¡No te amo! 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 ¿Mataron a la auto azul o no? Debemos ir a la zona segura Sí, sí Yo maté una mina Los dos Los dos Dale cabros, cabros No seas profeci... De hecho, vamos para allá Vamos para allá ¿Qué estamos haciendo? Vamos para allá Vamos para allá, allá es buena zona Hay gente en la parte mora En la parte mora nos podemos cubrir Si, atrás de esa casa hay uno aparece Yo lo vi cuando está arriba Mira, tenemos esa roquita ¿Dónde? No disparéis, están viendo Márquenlos Escudo Mira, más atrás, más atrás, más atrás Disparen, disparen, disparen Estamos en la final, cabro Nueva zona segura localizada Ya tenemos zona Eh, eh, me... Cabro, apoyo, apoyo, apoyo No lo veo, no lo veo Ay, me está disparando No lo veo... Ah, está allá, está allá Hay uno que está subiendo, Bayron, ten cuidado Cabro, cuatro contra... Bayron, no, 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 la individual no Aguante Aguante Me disparan de no sé dónde van Dale, ya, ya, Javier De ese árbol, de ese árbol De ese árbol No, 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 de otro árbol Pero si ahí está Ahí, abatío, abatío Bayron, ahí uno abatío Ahí Confírmalo, confirmalo, Bayron En el punto rojo, uno abatío charlado Punto rojo Buena Listo Buena Buen Buen local